Bueno, estamos aquí con Amandine Fulchirón, que es doctora en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, con una tesis fantástica, doctoró, una tesis titulada La ley de las mujeres, amor, poder propio y autoridad, mujeres sobrevivientes de violación sexual en guerra reinventan la justicia desde el cuerpo, la vida y la comunidad. Esta tesis no es solamente un ejercicio teórico, sino que es una tesis que se encuentra implicada también en todo un ejercicio práctico, en un esfuerzo organizativo que Amandine ha realizado durante más de 15 años, principalmente en Guatemala, pero entiendo que en Colombia también, ¿verdad? Y justamente desde ese trabajo organizativo ha estado planteando con las mujeres nuevas formas de entender la sanación, nuevas formas de entender la reparación y nuevas formas de entender la justicia que escapan a las formas tradicionales vinculadas al Estado y vinculadas también a las formas punitivas. Es parte, además, Amandine, de la colectiva feminista Actoras de Cambio de Guatemala. Ella, además, está aquí estos días en la Envivero, tenemos la suerte de tenerla con nosotras con motivo del III Congreso de Construcción de Paz con Perspectivas de Género. Bueno, entonces, qué bueno tenerte aquí, Amandine. Lo primero que quería preguntarte es si nos puedes contar en líneas generales qué es lo que descubres cuando llegas a Guatemala, cómo inicia tu trabajo, cuáles son las cosas que te encuentras allá. Muy bien. Bueno, tenemos cinco minutos. Entonces, lo voy a hacer de forma muy resumida. Empezamos en Actoras de Cambio porque, como en muchos procesos de guerra y posguerra, se inician procesos de memoria y procesos para reconstruir la vida, ¿no? Para construir la paz, al final. El tema es que, como en muchos lados, la vida de las mujeres no cuenta tanto como la vida de los otros. Y, entonces, lo que les había sucedido a las mujeres en el cuerpo, que son los crímenes sexuales cometidos de forma masiva y sistemática en la guerra contra las mujeres mayas, no se hablaba porque, pues, no había espacio para escuchar. Más bien, lo que se encontraba era eso, silencio y mucha estigmatización para las mujeres que lo habían vivido. Entonces, en Actoras nos proponemos con varias cómplices feministas, mestizas, mayas, de diferentes lados. Nos proponemos abrir ese espacio, que al inicio era confidencial en cada comunidad donde estuvimos trabajando, para poder romper el silencio y para poder sanar las heridas de la guerra. Me imagino que ese proceso de romper el silencio no fue nada fácil. Y ahí es donde habláis de esa necesidad de un proceso de sanación distinto. ¿De qué manera diferente piensas o viste que se está reinventando la justicia a partir de esas prácticas de sanación? ¿Cuál es la crítica que se le hace al sistema punitivo y a la forma, digamos, convencional de gestionar la justicia desde el Estado? Bueno, al inicio lo que teníamos claro era la necesidad de tener espacios para reconstruir la vida, ¿no? Y para poder sanar ese enorme dolor provocado y generado por la crueldad contra sus cuerpos. No teníamos muy claro para dónde iba a ir el proceso. Ahora, hablamos 15 años después, claro, con un trabajo sustentado, organizativo, comunitario de muy larga data. Entonces, ahorita podemos hablar de la importancia de repensar la justicia desde otro lugar. ¿Por qué? Porque los procesos judiciales o penales tradicionales, digamos, no toman en cuenta el sufrimiento y no toman en cuenta la necesidad de reparar esos daños. Están solo enfocados en el castigo al agresor. Pero, aparte de que para llegar al castigo al agresor, en particular, si son militares o paramilitares, necesitamos 10, 15 años de nuestras vidas y en general son excepcionales esas sentencias. Pero, a lo largo de esas sentencias, de todos modos, no hay espacio para recuperarnos, para desarticular la culpa, para desarticular el terror en la piel, para poder hablar de lo sucedido y para retejer, digamos, todos los vínculos afectivos, sociales y comunitarios que se rompieron con la violación sexual. Porque el crimen sexual tiene la particularidad de que, en vez de generar apoyos solidarios, la sociedad patriarcal y la cultura patriarcal revierte la culpa sobre las propias víctimas. Entonces, no solamente tenemos que pasar por tortura sexual, sino que además nos encontramos con una sociedad que nos estigmatiza, abandona, rechaza y violenta más. Por lo cual es muy necesario crear otros espacios que permitan generar ese espacio de escucha, de apoyo, de contención para reconstruir la propia vida. Las mujeres decían, cuando empezamos, que estaban muertas en vida. Y esa es la intencionalidad política de la violación sexual en guerra, o la violación sexual en general. Es someternos a través del terror y la culpa. Y además tienen la seguridad de que efectivamente no habrá movilización social frente a esos crímenes por toda la estigmatización y la interpretación patriarcal del crimen que revierte la culpa sobre las víctimas y no sobre los perpetradores. Entonces, ahí salen limpios y libres, sin nunca tener que rendir cuentas por sus crímenes. Y la necesidad, digamos, de repensar la justicia desde nuestro cuerpo, nuestra vida, la comunidad, tiene que ver con que al final, ¿qué es importante en la justicia? ¿Qué buscamos cuando buscamos justicia? Y a lo largo del camino nos dimos cuenta que lo que buscamos al final es eso, es revivir por dentro. Y es asegurar condiciones para que no vuelva a pasar ni a mis hijas ni a mis nietas, dicen las mujeres. Y esto, un proceso penal tradicional no lo va a asegurar. Por lo tanto, necesitamos complementarlo en todo caso con otros procesos. Claro, cuando hablamos de violencia sexual, además en contextos de guerra, pues parecería que es algo que en contextos donde hay un conflicto armado, abierto, tan directo, pues nos queda un poco lejos, ¿no? Pero sin embargo, cuando aquí en México se desata toda la denuncia del MeToo, descubrimos algo muy fuerte, también fue una ruptura de silencio muy fuerte, ¿no? Porque prácticamente, bueno, muchísimas mujeres que tenemos alrededor, que están con nosotras, nosotras mismas, ¿verdad? Descubrimos que hemos sido también objeto de violencia en distintos grados, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido nos puede ayudar esto que se descubre con estas mujeres, con todo este trabajo, para pensar también estas formas de denuncia? Y también pensando en que hacia dónde vamos, ¿no? Cuando hacemos denuncia, ¿no? Esta pregunta que planteas tan importante de la justicia, ¿para qué? ¿Qué queremos, no? O sea, ¿cómo ves tú esta relación para...? ¿En qué sentido nos sirve en otros contextos, no? Todo ese trabajo que tú has descubierto y has hecho. Sí. Pues creo que sirve en todos los contextos. Sí, porque da pautas de lo que realmente es importante para nosotras. Y se repiten los contextos, aunque de forma más o menos exacerbada, de forma más o menos violenta, los contextos se repiten. Entonces, ¿por qué es importante? Uno, romper el silencio es fundamental para que existamos, para evidenciar que sí hubo daño, ¿no? Y que nuestra vida cuenta. No es para quedarnos ahí en el reclamo del daño y del dolor, sino es para existir, porque el silencio lo que hace es desaparecernos y borrarnos. Además, el silencio lo que hace es que impide que traslademos historias y herramientas para otras generaciones. Entonces, romper el silencio es fundamental. El problema es que como movimiento feminista tenemos que generar las condiciones para que se pueda romper el silencio y que desde ahí podamos construir una fuerza política juntas para la no repetición, para sanar y para no repetir. La denuncia sola, el problema, sobre todo a través de medios digitales, lo que hace es que nos expone públicamente a las represalias. Estamos hablando de un contexto profundamente violento, profundamente patriarcal, arraigado desde hace miles de años, y por lo tanto el romper el silencio genera necesariamente represalias y muy violentas. Y eso lo hemos visto en el mito. Eso es lo que pasó. Una ola de represalias a través digitales, también amenazas de muerte frente a las chicas que habían denunciado. Y entonces nos encontramos con un montón de chicas con mucho miedo, con depresión, porque obviamente no hay sociedad que esté lista para escuchar. Y además para reparar, ¿no? ¿Qué es eso de reparar el daño cuando me han violado? ¿Quién me puede reparar ese daño cuando me han violado? Y el primer paso obviamente es el enojo, que es lógico, hacia quién nos hizo daño. Pero poco a poco tenemos que también desenfocar, digamos, el centro, que ya el centro ya no sea solo los agresores, sino qué hacemos con nuestra vida. Porque mientras estamos reclamando que ellos reconozcan el daño que hacen, que nunca lo van a hacer, no lo van a reconocer. Es decir, ¿cómo van a reconocer que hacen daño cuando lo hacen además con toda la intencionalidad y muchas veces inconscientemente? Que para ellos es normal. Entonces es como que el poco ya no sean ellos, sino reconocer nosotras, nuestra propia verdad, pero de forma también apoyada, contenida y protegida para que esto pueda servir para recuperarnos y también para crear otras condiciones, para otras chavas, otras chicas, otras mujeres, para que no siga sucediendo. Sí, ir avanzando, ¿no? También en qué mundo queremos, ¿no? A partir de esto que hemos descubierto y esa ruptura del silencio. Y otra cosita que has mencionado como la fuerza del feminismo, ¿no? En cierta medida hay toda una línea aquí en Latinoamérica que viene a decir que el feminismo, que viene más bien a identificar el feminismo exclusivamente con el feminismo liberal y que en ese sentido el feminismo nos sería muy poco útil y menos cuando se trata de trabajar con comunidades indígenas. Sin embargo, en tu trabajo dices directamente, ¿no? Necesitamos las herramientas feministas para estos procesos de sanación. ¿En qué sentido te parece que es útil justamente recuperar este feminismo? Pues yo creo que no se puede entender la violación sexual si no se es feminista. Así de sencillo. Es decir, no hay procesos de acompañamiento para crímenes sexuales que tengan sentido y que entiendan la dimensión de la violación sexual de lo que representa políticamente a nivel estructural como a nivel cotidiano si no se es feminista. Es punto de partida. Además, creo que el feminismo desde el inicio es el feminismo más vinculado al movimiento social, es el feminismo más vinculado a las comunidades, es el feminismo que está en la práctica cotidiana. No te estoy hablando de ese feminismo que está en políticas públicas, pero ese feminismo más vinculado a la práctica cotidiana, a la creación de condiciones de vida distintas diarias para las mujeres, lo que también nos han enseñado es que lo personal es político. ¿Eso qué quiere decir cuando trabajamos la violación sexual? Es que todo tiene un hilo. Tanto la violación sexual y el abuso sexual que pueda vivir desde niña en la infancia, como la violación sexual que está usada como crimen de guerra por parte de un Estado. Todo esto tiene un hilo. Entonces, no podemos desarticular y no podemos reparar, digamos, una de las situaciones de violaciones sexuales sino desarticulamos todas las causas que llevan a la violación sexual, tanto en la educación de los chicos como en el hecho de que nos convierten en abusables, en las que no nos defendemos, en las débiles, en las que nos exponemos. Todo eso se tiene que tejer muy finito y eso solo el feminismo lo ha puesto en la mesa. Lo mismo cuando reparamos violación sexual o queremos sanar historias de violencia sexual en nuestras vidas, el feminismo lo que planteo siempre es recuperar el cuerpo. Eso es un eje central del feminismo. No hay recuperación de la vida posible. No podemos dejar de sentir culpa, no podemos dejar de sentir terror en la piel, no podemos volver a construir el poder y la fuerza propia para defendernos si no recuperamos nuestro cuerpo. Y recuperar el cuerpo también es una propuesta feminista y también es una herramienta feminista. Entonces, no es que todas las herramientas de sanación vengan del feminismo, pero si las leemos y las integramos desde el feminismo, por ejemplo, con mujeres mayas, lo que hemos hecho y construido juntas es recuperar todos los saberes ancestrales de sanación que tienen esas civilizaciones ancestralmente para que puedan valorar todas las herramientas de sanación que tenían, pero resignificadas desde el valor de las mujeres, desde la validez de las mujeres, desde su potencial, ¿no? Y no desde que ellas no saben, de que ellas no pueden, porque quienes pueden son solamente los guías y todos los guías son masculinos, ¿no? Entonces, es como reintegrar y resignificar la historia desde nuestra experiencia con mujeres. Y esto solo el feminismo lo propone. Es decir, así es. No hay otra. No regalarle el feminismo tampoco a esa versión del feminismo que es el feminismo liberal, ¿no? O sea, el feminismo es una cosa mucho más amplia, ¿no? Y transformadora. Todos estos aportes, claro. La otra cosita también es que en los análisis así que tenemos como para diagnosticar nuestro mundo, los análisis de la teoría política y de la economía, normalmente es como que la cuestión de las violencias de las mujeres es una cosa como casi como una excepción, como algo particular, ¿no? Como algo menor incluso, y que está desconectado del resto de cosas, ¿no? Yo entiendo que de algún modo tú también intentas como poner en relación como los procesos de acumulación capitalista o como las estructuras como más económicas, podemos decir, con esa violencia contra las mujeres. Es decir, que no son cosas que están separadas, ¿no? Un poco quizá la línea también de Rita Segato, ¿no? Entonces, te quería preguntar en concreto justamente qué tiene que ver este momento que estamos viviendo de intensificación de esa lógica de acumulación capitalista y limitada con el hecho de la intensificación de la violencia de esa guerra, ¿no? Contra el cuerpo de las mujeres. Pues sí, yo creo que todo está, digamos, articulado y potenciado, ¿no? El patriarcado se viste de muchas formas y en América Latina se ha visto desde el inicio como un proyecto colonial. Y el proyecto neoliberal viene, digamos, a aumentar el proyecto capitalista patriarcal y se alimenta efectivamente de, no solamente ya como en Europa, de la explotación sexual de las mujeres o de la explotación del trabajo a las mujeres o de la explotación del trabajo doméstico a las mujeres, sino que acá hay como una vuelta de tuerca más en América Latina donde además se alimenta del despojo y la destrucción. El objetivo aquí es aniquilar, es aniquilar. Y para aniquilar, tomar el cuerpo de las mujeres, destruir el cuerpo de las mujeres, es como hacer acto de conquista. Es, aquí yo ocupo el territorio a través del cuerpo de las mujeres. El mensaje es de ambos lados, ¿no? El mensaje es para los hombres de este territorio o la banda enemiga de este territorio o el grupo paramilitar enemigo de este territorio que controla ese territorio y que como dueños de los cuerpos de las mujeres los atacan para debilitarlos, ¿no? Es una revelación sexual en ese sentido, es un arma de guerra muy, muy eficaz porque va a debilitar y a humillar a los grupos del otro bando y a la vez va a destruir, digamos, los vínculos sociales en el territorio. Son las dos cosas. Por todos los significados culturales que hay alrededor del cuerpo de las mujeres porque simbólicamente somos propiedades de, ¿no? Entonces al atacar, al destruir, el mensaje no solamente es para nosotras sino es para todo el resto de la sociedad. ¿Y piensas que el feminicidio, las altas cifras de feminicidio que estamos viviendo aquí en México, la desaparición también de tantísimas mujeres y la trata tiene que ver con estas lógicas que estás comentando? Sí, absolutamente. Es como el patriarcado exacerbado a su máxima expresión. Es la explotación sexual, pero igual potenciada a través, pues eso, de hacer cada vez más negocios y negocios globales. El negocio de las mujeres en las redes de trata es el negocio más jugoso antes del negocio de armas. Es decir, está absolutamente vinculado, ¿no? Y bueno, ya para acabar, ¿cómo ves, cómo piensas el futuro también de las luchas de las mujeres en general? Pero aquí en México en concreto que están justamente denunciando las violencias múltiples que se están sufriendo. Yo creo que estamos en un momento histórico muy importante, apasionante, que es muy rudo y muy duro y que necesitamos construir cada vez más conciencia y redes de protección y defensa entre nosotras. Para mí estamos en un nuevo embate, una nueva casa de brujas. Porque estamos en un nivel de conciencia que nos permite organizarnos a otro nivel y realmente hacer un cambio real de sociedad. Estamos ya a ese nivel, pero la parte del poder patriarcal está pataleando, está muy, muy cruel para intentar mantener su dominio. Yo creo que estamos en ese momento. Entonces es un momento histórico fundamental tanto en cuanto a que necesitamos mantener ese nivel de conciencia en todas nosotras y en más mujeres y a la vez asegurar protección, mucha protección. No tenemos que confiar que estamos en otro momento. Esto es un momento muy cruel y necesitamos mucha protección para que esta fuerza política realmente se vuelva cada vez más importante y podamos llegar a transformaciones de largo plazo. Para que a las primeras represalias que lleguen, que llegan todo el tiempo, no nos destruyan y no nos vuelvan a someter, que eso ha sido la rueda, la historia. Cada vez que hemos tenido más conciencia y más poder entre mujeres, tuvimos una casa de brujas. Entonces, ¿cómo asegurar que esto no suceda y que logremos transformar ese poder político en algo de muy largo plazo? Claro. Sí, es un tiempo histórico paradójico, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y por esta entrevista. Es un gusto, un placer escucharte. Gracias. 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 Gracias.